¿Va a leer su carta a sus derechos? Usted tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a declarar en caso de no hacerlo, lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente, tiene derecho a ser asistido por un defensor, si no quiere o no puede hacerlo, le será designado un defensor público, tiene derecho a ser del conocimiento a un familiar o persona que desee los hechos de su detención y el lugar de custodia en que se hayan en cada momento. Usted es considerado inocente desde el momento hasta que se determine lo contrario, en caso de extranjero tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención, tiene derecho a un traductor o intérprete el cual le será proporcionado por el Estado, tiene derecho a ser presentado en el Ministerio Público ante el puesto de control, según sea el caso, inmediatamente después de ser tenido o aprendido. Ustedes vienen en calidad de retenidos, a petición de las personas, nosotros desafortunadamente, sinceramente nada más estamos cumpliendo, como ustedes nos pedieron el apoyo, déjame le explico, nos pedieron el apoyo, le estamos brindando también a usted al 100%, lamentablemente ante el juez conciliador llegó el abogado de las personas que ellos quieren proceder, ya la persona esta, ante el Ministerio Público se podrán o desistir o proceder. Comandante Martínez, se saltó el punto uno, lo puede decir por favor. Usted tiene derecho a hacer el motivo de su detención. ¿Me puede explicar el motivo de mi detención? Pero el abogado no está pidiendo... Y sobre todo fundarlo y motivarlo. Yo no lo puedo fundarlo porque no es el Ministerio Público, no es el licenciado. Nada más le puedo decir que está usted detenido a petición de parte. A petición de parte. ¿Y el motivo por el cual me detuvieron? Allá al Ministerio Público. Ahorita me está explicando y me están viendo los derechos, por favor. Ya, bájale. Bájale, por favor. Y allá adentro le podemos explicar el motivo, ¿no? Le agradezco. Gracias. Ahora sí. Bueno, pues no sabemos por qué estamos detenidos, ¿no? Otra vez más. Le pido de favor, ya es tan amable, de regalarme su firma, de que le leí sus derechos. Sí, señor. Ahorita le vamos a firmar. Vaya firmándome por uno. Sí, tiene pluma. Nada más. A ver, pon que no conoces el motivo de tu detención, ¿sale? Abajo o arribita. Sí, ese puede. Chécale con el abogado. No, no, ¿cómo que el abogado es la policía? ¿Cómo que el abogado? Miren, nosotras, a ver. Sí, chécale con el abogado. Ahora, ¿el abogado trabaja para la policía o qué? No, caballero. Aquí lo digo. Sí, sí, sí. A final de cuentas, nada más le vuelvo a repetir. Nosotros estamos dándole sus derechos. ¿Una por cada uno, no? No. Aquí nada más el caballero es el que va de acá, ¿no? Y el caballero. Sí, bueno, aquí también. Vamos, ya. No, no, no. Está poniendo el abogado. Vamos, vámonos. No, ya te dije que te vayas. Vente, vente. No, ya dije que se vaya. No te puedes retirar. No puedes hacer mi trabajo. A ver, ya dijo el señor. Pásale para acá. A ver. Nada más, si quieren discrepanse, nada más. Te voy a pedir de favor. Sí, señor. Entrando al Ministerio Público, ya no puedes estar grabando. Desde luego. Apago la cámara. Te voy a pedir de favor. Si puedes dejar sus pertenencias con alguno de sus activistas, también es válido, ¿sí? Muy bien. Por favor. Ahorita que veamos en qué situación estamos. No, lo puedes hacer. Sí. Lo puedes hacer. Te vuelvo a repetir. Mientras no estemos en un área de detención ni nada, yo lo voy a guardar y mientras el MP no me ponga en una situación distinta, sí. Te vuelvo a repetir. Sí, comandante. Entrando al Ministerio Público. Dejo de grabar, le prometo. Le prometo que dejo de grabar. Sí, ya. Vámonos. Sale. No firmé mi carta de derechos, Cardoso. Bueno, no me dejó firmar Cardoso mi carta de derechos. Vámonos para acá. A ver, caballero. Nos vamos a desconectar temporalmente porque tenemos que acatar las indicaciones. ¿Ahora sí me va a dejar firmar? No, usted es el que no quería firmar. Ah, yo no quería firmar. Sí. Fíjamele, por favor. Es que me picó con la costilla en la tabla. Le pide con la costilla. Sí, con la tabla en la costilla. Fíjame. Sí. Ahora déjame regar acá. Agarra el teléfono. ¿Quiénes son los tres? ¿Cómo ande? Aquí vienen. Ya está. Los tres. Ya firmé yo la otra. ¿Qué pasó? ¿Y un ataque de todo? Sí. Todas las... Ahorita, ahorita. ¿Estoy? Ahorita lo metí en la bolsita. Bueno, pues seguimos aquí. Vamos a ver dónde nos van a meter estos caballeros. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Está bien? No, son una selfie antes de entrar al MP. Sí, otra, otra. Te ando corriendo. Sí. Camínenle, por favor, caballero. Permítame, permítame. Camínenle. Camínenle, por favor. No, todos los días está uno con una persona de huevos. Muy bien. Aquí viene Cardoso, que es el caballero. Es el oficial de la policía que trabaja para la gandayés. El que... Porque son todos los demás policías de Toluca, la verdad, mis respetos. Muy atentos, muy... En muy buena disposición de colaborar. Salvo este señor Cardoso, que no actúa bajo el principio de prescripción de inocencia. Actúa bajo otro tipo de consigna que no sé qué agenda traiga el oficial. Vamos aquí a las oficinas de la procuraduría. Oye, ahí te cargo la suadera, ¿no? Sí. Está en la camioneta. Sí. ¿Aquí en la patrulla? En mi... ¿La suadera? En mi... No, está en mi camioneta. Sí. Ya la tienen allá. Vale. Entonces, vamos aquí a la procuraduría. Sí. Que sí. Entonces, seguimos aquí al oficial Cardoso. Acuérdense, el nuevo sistema penal se parte de la presunción de inocencia. Es muy importante. El que acusa tiene que acreditar el delito por el cual está denunciando a alguien. El Ministerio Público tiene 48 horas para resolver la situación de los detenidos. Esos son los nuevos términos. Y, bueno, se le explica al Ministerio Público la razón y después se puede declarar, ¿no? ¿No puede dejar de grabar, caballón? Sí, bueno. Ah, también. Déjate grabar. Vamos a apagar la transmisión. Ya me está pidiendo aquí el oficial Cardoso. Déjate grabar. Sí, voy. Déjame apagar.